Tenemos la visita de Juan Andrés Ramírez, que está por aquí, por la ciudad de Salto, quien representa al movimiento Orejanos del Partido Nacional, fundador además de ese movimiento allá por el año 2014, ¿no Juan Andrés? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Un gusto contar con tu visita. Un gusto para mí, saludos para toda la linda e importante audiencia de Canal 8. Sí, fundador del grupo hace cuatro años, tres años, en el momento del resultado electoral de la primera vuelta, ahí decidimos formar nuestro propio rancho aparte dentro de las estructuras del partido y empezamos a recorrer de cara a esta elección y hoy estamos posicionados con toda la intención de ser precandidatos en la interna del partido. Con todo lo que significa, ¿no? Un movimiento nuevo, el ir muchas veces contra aparatos ya muy formados o que tienen un gran respaldo, es salir prácticamente a trabajar a pulmón. Tuvieron cuatro años y continúan creciendo, eso es lo más importante. Es gratificante, obviamente las estructuras pesan, obviamente los dirigentes pesan, obviamente lo económico pesa, pero la gente está buscando ciertamente renovación, ciertamente caras nuevas, eso no quiere decir que haya que jubilar a todo lo que está vigente. El Partido Nacional tiene varios precandidatos con un promedio de edad bastante joven. Sí, es de los que más apuesta la juventud. Apuesta a una renovación, digo, si uno se pone a pensar las edades, o si uno tiene que decir que el más veterano es Jorge Larrañaga, que tendrá 55, 56 años, o un poquito más. Luis Lacalle Pau tendrá 43, 44, yo tengo 46, Verónica tiene 44, y la filiola tendrá, no sé, 50, me parece que hay los intendentes, hay intendentes muy jóvenes que están tratando de hacerse su espacio. Entonces el partido está intentando lanzar un montón de, digamos, de abanicos en la oferta electoral, con distintos perfiles, con distintas historias de vida de cada uno, con distintos antecedentes, y tratar de enamorar de alguna manera, no al voto nacionalista que siempre estuvo, no a ese piso que siempre estuvo, sino a ese voto que hoy conforma a los desencantados con el sistema político, los desencantados puede ser también con el gobierno. El gobierno desgasta, eso es una realidad, no es a veces solo culpa de un bueno o mal gobierno, estar en el gobierno desgasta, la oposición a veces enamora más que estar en el gobierno, por eso se da la alternancia muchas veces en el poder, pero sí, es un trabajo al descampado, mucho sacrificio, yo lo comentaba en varios medios, yo podría estar hoy en mi casa tranquilamente, trabajando en el estudio donde soy profesional, estoy a 500 kilómetros de acá, estuvimos todo el día ayer acá, después nos vamos a Paisandú, lunes y martes estuvimos en Melo, recorrer lugares chicos como Chapicuí, recorrer lugares, la otra semana vamos a ir para Rivera, Bichadero, vamos a ir a Guichón, no sé, creo que... La campaña desgasta, ¿no? Ah, la campaña desgasta. De estar en una posición, en la oposición, en el oficialismo, en cualquier lado. El salir, el recorrer, el estar prácticamente en varios lugares en el mismo día, es desgastante. Es desgastante. Además, tiene que haber un respaldo de la propia familia por detrás. Y bueno, la familia si no te apoya, si la familia no te apoya y te pone los bolsos en la puerta, estás liquidado. O si no está el apoyo, y uno hace esto porque realmente, en nuestro caso, y con el mayor de los respetos hacia los que conforman el oficialismo y el partido de gobierno, en nuestro caso, salimos al ruedo porque nos parece que el país está mal, porque creemos que el programa de gobierno no se ha cumplido y porque el Frente Amplio ha fracasado en su proyecto país. Y bueno, salimos de nuestro estado de confort para tratar de empujar un poco y poner nuestro granito de arena en el querido Partido Nacional. Cuando hablamos de un movimiento independiente que surge allá en el año 2014, ¿por qué motivo tomaste esa decisión de decir, bueno, yo quiero tener una línea propia o distinta a las líneas tradicionales que venía siguiendo el Partido Nacional? Bueno, en parte se da porque uno es hijo de... Mi padre ha hecho política toda la vida, hoy tiene 70 años, está decano de la Facultad de Derecho, no ha retirado de la política porque no se retira nunca, esa es la realidad. De cano desde el año pasado, ¿no? De cano desde el año pasado, sí. Pero cuando él decidió un poco no participar más en contiendas electorales, si asesora, si es consulta permanente, es como que se abre una puerta porque uno no iba a hacer campaña a la par compitiendo o estando fuera del techo de lo que es el padre de uno, además cuando uno lo tiene como un referente absoluto en lo que a política se refiere. Y la derrota electoral pasada a mí en lo personal me pegó muy duro. Tres gobiernos consecutivos con mayoría parlamentaria era una señal clara de que las cosas se estaban haciendo mal, de que no estábamos bajando bien la información o el enamoramiento hacia el electorado del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene la obligación de votar arriba de ese 32, 33% y tiene que estar más cerca del Frente Amplio que posiblemente siga siendo, sí o no, una de las dos fuerzas que va a estar definiendo el gobierno. Porque acá hay un resultado que es claro, el próximo gobierno lo define el candidato que gane la interna del Partido Nacional con el candidato que gane la interna del Frente Amplio. No hay otra posibilidad en esta elección, en otras podrán cambiar los parámetros, pero en esta elección el que logre tener un mejor posicionamiento y mejor enamoramiento, no solamente interno sino con los demás partidos que conforman lo que hoy es la oposición, es el partido que en definitiva se quedará con el nuevo gobierno del país, ¿verdad? Ahora, hubo que hacer un mea culpa, una especie de análisis, porque se llega a la segunda ronda del balotage en las pasadas elecciones presidenciales y sin embargo el Partido Nacional no logra acaparar los votos completos del Partido Independiente, del Partido Colorado. Hubo gente que tuvo un corrimiento hacia el Frente Amplio y otros que optaron por decir, bueno, voto en blanco o anulado. Sí, yo creo que cuando se hizo la reforma electoral nadie pensó que una fuerza política iba a tener en primera vuelta 49.5, 49.8, ya mayoría parlamentaria. Es prácticamente imposible ir a un balotage con chance y con entusiasmo y movilizar gente y plata y actos cuando vos tenés que descontar 16 puntos, te tenés que llevar todos, el 100% de los votos en los espacios del Partido Colorado. Y eso es imposible, porque hay votos en los espacios que van para el Frente, hay votos del Partido Colorado que no votan en el Partido Nacional, hay votos del Partido de la gente que puede volcar por un lado o para el otro. Entonces, lo que el Partido Nacional tiene que hacer es tener una excelente votación, tener un buen equipo, tener un buen programa, tener gente creíble, dejar a alguna persona que es oscura o gris, dejarla un poco de lado, darse cuenta que la gente pide renovación, que la gente pide menos acuerdos de cúpula, más transparencia y en la medida de lo posible enamorar y prestigiar las instituciones y la actividad política, que por cierto está bastante desprestigiado. Si hay que hacer un balance al día de hoy, a julio del año 2018, porque yo leía una nota que brindabas al Observador, allá por el mes de abril, criticando un poco el rol opositor que llevó adelante o que hizo el Partido Nacional hasta ahora, hasta al menos principios de este año, ¿falta todavía ser más incisivo en materia de las críticas, de los reclamos, de las exigencias al Gobierno Nacional? Yo creo que ahora, de acá en adelante, lo que va a pesar más que la crítica, que la gente ya la sabe, a ver, si yo digo que hay críticas en inseguridad, crítica en salud, crítica en educación, crítica en... Lo escuchamos nosotros aquí todos los días. Todos los días, o sea, eso ya está, o sea, la gente ahora quiere propuestas. La gente quiere, bueno, a ver, esto está claro, a ver, para ustedes esto anduvo, mal, ¿cuál es el cambio? Esa es la pregunta que le hago, en materia de seguridad, además, que es un tema que atañe o que preocupa a la sociedad salteña sobremanera. ¿Cuáles son las cosas, las políticas que hay que cambiar, qué modificaciones hay que hacer para que esta situación cambie de rumbo? En tema de seguridad, yo estoy totalmente a favor y formo parte de la Comisión Pro Referendum, en la reforma constitucional presentada, proyecto de ley por el senador Larrañada, creo que tiene cuatro puntos bien importantes. Antes, ustedes hace un ratito estaban comentando el tema de los allanamientos nocturnos, qué importante que es para la policía poder hacer allanamientos nocturnos con orden judicial, el tema de penas más largas... Sin libertad anticipada. Sin libertad anticipada, que haya una revisión a los 30 años por la Suprema Corte de Justicia, la formación, en definitiva, de poner el nombre que quieras, las Guardias Civiles, la Republicana más fortalecida, los carabineros, policía militar. Tiene que haber una política de shock contra... Tiene que haber una intervención más fuerte de nuestro Ministerio del Interior. Creo que tiene un problema el Ministro del Interior y la Fuerza Política Frente Amplio con la represión. Tienen un problema con la represión clara. Les cuesta mucho, porque dentro del propio Frente Amplio hay gente que en los enfrentamientos con la delincuencia equiparan claramente los derechos del delincuente. Bueno, el cuento que estaban haciendo recién hace un rato, una persona que iba con un cuchillo, que entró, que se metió para adentro. A mí esas situaciones, me cuesta creerlo, que esa persona haya sido su hace los antecedentes y libertad. Alguna cosa, un rato detenido, un rato... ¿Qué hacía con un cuchillo? ¿Agredió a la policía? ¿Alguna sanción tiene que haber? Ahí se generan todas rispideces y discusiones que se han generado también en la órbita del Ministerio del Interior, por un lado, Fiscalía por el otro, e incluso en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, cuando se habla de estas personas, alguien me decía el otro día, y yo decía, bueno, es bueno traerlo a colación, para incluso los partidos políticos o algunos dirigentes políticos, un delincuente, una persona que sale y que delinque, supone un voto también. O sea, al momento de ir a las urnas, esa persona que vive de la delincuencia, que vive de lo ilegal, también vota, porque es un ciudadano, y porque ese voto tiene el mismo peso que el mío, o que el suyo, o de cualquier otro ciudadano. Sí, el sentenciado pierde la ciudadanía y no vota. Claro, el sentenciado. Sí. Pero aquella persona que va, comete un delito, y no tiene ningún... Bueno, hay un tema, digo, yo trato de decir las cosas sin medir consecuencias políticas, ni si me trae o no me trae rédito político. Yo creo que el político debe decir las cosas como son, si gustan bien y si no gustan, también. Uno tiene que transcurrir el discurso de la coherencia y de la sinceridad de sobremanera, decir lo que piensa y después actuar en consecuencia de lo que se dijo, porque hoy ya nadie resiste archivos. Hoy todos los medios están totalmente filmados, viralizados, lo que uno dice en un programa, tú lo dijiste en un programa, al otro día estás haciendo otra cosa, te escrachan en cualquier otro programa. O sea que yo creo que esas son cosas que tenemos que todos aprender. La gente ya no se come más los buzones de falsas promesas. De promesa la gente está cansada. Yo escuchaba hoy un integrante del Frente Amplio que estaba asumiendo como director, creo que es de Cultura, en el Frente Amplio, que decía, bueno, todos los programas de gobierno uno ya sabe que no los puede cumplir. Yo discrepo totalmente, uno tiene que hacer un programa que sea posible. No utópico. No utópico, porque uno si no poner falsas expectativas dentro de un programa de gobierno, no las pongas. En todo caso, hace un capítulo aparte de cosas que vas a intentar, pero que son difíciles. Nunca hay un programa de gobierno que diga, esto lo vamos a hacer. Por el Frente Amplio tuvo mayoría parlamentaria durante 15 años, va a tener al final el gobierno. ¿Qué es lo que no pudo cumplir en su programa? ¿Y por qué no pudo cumplirlo? Esto es lo mismo que un intendente de cualquier partido. Los intendentes tienen mayoría en su parlamento, que en la Junta tiene... Excepto en Salto. Excepto en Salto. Bueno, Salto tiene una particularidad que se ha detonado. Pero hay otro departamento donde también la Valleja, por ejemplo, la intendenta de la Valleja, que es blanca, no tiene mayoría en la Junta y las luchas internas las llevan, o lo llevan en este caso a Lima, por ejemplo, a no tener un parlamento que le apoye su política de gobierno. Y eso tranca, y eso complica, y eso atrasa, y eso genera un estancamiento. En definitiva, la gente votó para que Lima sea intendente. Y los ediles deberían de comprender que son representantes de una política y que fueron integrantes de una lista que llevaba a Lima como intendente. Lima no es de mi partido, no es de mi sector, pero digo, la verdad que las juntas departamentales, por internas, en cualquier departamento y con cualquier intendente, tranquen al intendente permanentemente, me parece que es una cosa que le hace mal al sistema. El intendente tiene que gobernar y poder hacer las cosas de acuerdo a su programa de gobierno. Si no hace las cosas bien, en la próxima elección se cambia. Si hace las cosas bien, va reelecto. Si hace las cosas súper bien, fue reelecto y pondrá otro de su mismo sector para que continúe la política de gobierno. Yo creo que por ahí va un poco el sinceramiento de todo. Lo que pasa es que viene la campaña electoral, los ediles empiezan a jugar sus piolas, empiezan a posicionarse de acuerdo a las listas que de arriba dirigen los distintos candidatos en las listas al Senado, en las listas a diputados, en la línea, y termina distorsionando el funcionamiento de un departamento. Y para la gente del interior, muchas veces es tan o más importante el intendente que el presidente de la República. Sin duda, porque son políticas que afectan de forma más directa. Muy directa, es mucho más rápido. El barrio, el barrio, el barrio. Mucho más rápido, mucho más rápido. El Montevideo eso no nos pasa. El Montevideo está mucho más pendiente, sinceramente, de lo que es la elección nacional, de quiénes son los ministros, de quiénes son los integrantes de la UTE, de OCE, de ANCAP, de los... Bueno, y ahí se marca la importancia de los dirigentes a nivel departamental. O sea, el trabajo en territorio que puede acercar. Sin duda, sin duda. Estamos ya sin tiempo, pero quiero saber si hay alguna actividad prevista y abierta en esta ocasión aquí en Salto, o si va a quedar para alguna próxima. Sí, vamos a... Obviamente, a Salto ya habíamos venido camuflados dos o tres veces. Hoy hacemos el desembarco formal. A las siete de la tarde, en la Casa del Partido Nacional, hacemos una pequeña conferencia de prensa y está abierto para la gente que quiera ir a conocernos, a conversar con nosotros, a acercarse. Nosotros no somos un grupo de acarreo, no somos un grupo de grandes movilizaciones, pero creo que estamos entrando de a poco en la confianza de la gente. Así que a las siete de la tarde, el que quiera ir está invitado a la Casa del Partido Nacional. Muchas gracias por la visita. Y bueno, las puertas del canal y el programa abiertas como siempre. Muchas gracias y saludos a toda la linda audiencia del Canal 8. Nosotros nos vamos brevemente a la pausa. Seguimos anotando para el sorteo de las empanadas de Bocati, que lo realizamos en un ratito nada más. Allá venimos.